No, 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 no puede retirar. No puede retirar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estamos aquí, nada más para que no lleguemos a... No, pero usted lo conoce, ¿por qué lo conoce? En que lo conoce y sabe dónde trabaja. ¿Por qué lo conocen? ¿Por qué? ¿Por qué? A él dice eso y lo conocen. Él está trabajando aquí, así es. Él está trabajando aquí, ya lo conoce también. ¿En qué está trabajando aquí? ¿En qué? ¿Qué pasa? Que mi señora trabaja para una dependencia del gobierno y ella no puede... A ver, identifíquese. ¿En cuál dependencia? Fíjate cómo le están haciendo bolas tú solito. Tú dices que vienes de Tapachula porque tienes una situación similar. Permítame, déjame hablar. Jonás puso una publicación de que invitaban a toda la ciudadanía. No, 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 pero eso no tiene nada que ver. Es que ya se están yendo por... Sí, ya están yendo por... Y ya está respaldando el Estado. Está yendo por nombre y por... El Estado lo está respaldando también. Es que fíjate porque... ¿Entonces para qué Jonás está diciendo? ¿Para qué puso eso? Sí, señor, no, no. Él puso que era una alerta. Nunca puso que podía venir quien sea. Él mismo, señora. Dicen que la ciudadanía se unen. Y tú llegaste y te unices porque no te presentaste el grupo y dijiste. ¿Qué puso eso que estás contradiciendo? Tú dices que vienes de Tapachula, bla, 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 bla. No se va a ir ahí, va con ellos, mira. Mira, ¿cómo ves? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Pero sí vieron. Gracias. Gracias.